En compañía de la licenciada Comisión Depuradora Hey yo, el cumplir las dejas Aquí Se define Candela y pica pica La constancia De los reales MC Candela y pica pica De esta ciudad Sin nosotros Hay cosas distintas Bomba, bomba Casi te pica ¿Qué sería? Sin mi mundo ¿Qué sería? Donde hubieran sospechosos En la vía Policía Las esposas se considerarían Y no sé realmente a quién Tú el carnero me dirías ¿Qué sería? Revolución sin revertía ¿Qué sería? De esta canción Si no sabía Salíamos Por el TV todos los días Pero eso Es asesinar la poesía Dios los crea Y en paz que dejen los unes Nos hace una raza extraña Que no trabaja los lunes La otra cara de la luna La tribuna cerrada El lado oscuro La sociedad encartonada Protagonizada Por mundos soñadores Que atestiguan Que ilusiones se cuestean Como paredes antiguas A mí me da igual Si al final Aquellos que me acusan Tienen la mente sucia Y debajo De tiche blusa Sin excusa Paredón Que aquí no hay miedo Que preparen Y que apunten Que en los culos Solo tiran feo Que en la constitución No aparece un artículo Que diga que para ser humano Hace falta un título No sean ridículos Que cuando nos destierren Se va a morir de aburrimiento La del CDR Y aunque me entierren Donde piso posada Voy a crecer Ella es más buena Mi definición Ya está probada Mi mundo Está en un estado grave Pero no canto en victoria Que esa gloria Nada sabe Aún respira Por nuestras fosas nasales Y para acabarlo Enalo Dile Por encima de nuestro cadáver Un doctor Delo en los pies Y me dijo Bienvenido al mundo De los seres inmundos Hijo Yo no giro Yo estoy fijo Como un poste Y no me toque Que te coge La corriente En mi consulte Tostadita No te toste Que hay frases Que en mi fusil Que no se disparan En ningún congreso Pionerín Y recuerda Que pa' matar A estos poetas Y que se balan Hasta por gusto Y clonan Muchas metralletas ¿Qué sería? Si mi mundo ¿Qué sería? Donde hubieran sospechosos En la vía Policía Las esposas Se coincidarían Y no sé realmente A quién Con carneres Me diría ¿Qué sería? Revolución Sin revertía ¿Qué sería? De esta canción Si no salía Salíamos Por el TV Todos los días Pero eso Es asesinar La poesía Salme Cada cual es un mundo aparte Cada quien su mundo crea Me fui por el soterrao Y me he zapao Las correas Gotea Escasea Se desbonda la marea Si no existiera mi mundo Con quien bailara La más fea Cogí contraño en la senda Me gustaría quitar la venda De los ojos A nuestra aldea Te asquea Yo sé que mi estilo Te asquea Así mi pluma Se menea Cuando la mierda rodea Con lo más jodido Bajo el suelo Con los pobres Los pueblos Raperos Rockeros Largos pelos Pasarelos Los que le han llegado Derecho al cielo Es mi mundo y lo prefiero La maldita sociedad Es un témpano de hielo La resaco pa' que el día 20 pesos la caneca Nueva cerveza fría Ya no sé si crear poesía O lanzar una escupilla Al oír un perdido Diciendo La juventud está perdida Este chopper del ensayo Y nos acusan de papa Podría Por no tener ley Dinero Ni gobierno Por mi mundo Si es preciso Quema el cielo Que me hunda en el infierno Ya no me asusta Tu placa Ni tu silbato Sigan buscando los perros Le van a encontrar La quinta pata al gato Y va a haber que Aplicarme el decreto Por desacato Elegí la cantaría Un micrófono Y un background Es el aldeano Y el enano Así es mi mundo On the ground ¿Qué sería Si mi mundo ¿Qué sería Cuando hubieran sospechosos En la vía Policía Las esposas se coincidarían Y no sé realmente A quién Con carneles me diría ¿Qué sería Revolución sin revertía ¿Qué sería Esta canción Si no sabía Salíamos Por el TV Todos los días Pero eso Es asesinar La poesía ¿Qué sería Sin mi mundo ¿Qué sería Cuando hubieran sospechosos En la vía Policía Las esposas Se coincidarían Y no sé realmente A quién Con carneles me diría ¿Qué sería Revolución sin revertía? ¿Qué sería Esta canción Si no sabía Salíamos Por el TV Todos los días Pero eso Es asesinar La poesía La sangre fría Si Vengas a pensar Señor Si no existiéramos Nosotros A ver Díganos Por favor ¿A quién no iba a echar la culpa De todos esos errores De todos esos errores Que se cometan Por allá arriba ¿A quién? Recoge los chelines Recoge los chelines Baby Recógelo Tú Solo Refres Recoge los chelines Baby Baby Esta es la comisión Depuradora Recoge los chelines Baby De la 70 Con estos no se inventa Con play las veas Que no se lo sabe No tararea Pa' que te vea Rea Chelines Baby 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 Wow